MAMA 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 Es que tú eres una enferma Una enferma mental Ella está mal de la cabeza Muy mal Dice que en la noche fue una pila de cosas Se va conmigo, se acaba la fiesta Hacer un party privado Tú sabes, justo como lo había soñado Tu mundo con la ropa quitada Y una esquina boteada y cara Voy a partirte a la mitad Ey, y voy a hacerte mía Mía, mía Voy a celebrar tu despedida Dale muerte, me araña Me da conmigo lo que quieras Yo sé que tú eres una cualquiera Es que ella me la parte, parte, parte Ella me la parte de fly Y yo me pongo loco, loco Ella se pone lojado Si tuviera como me toco Es que ella me la parte, parte, parte Pero de fly Y me pongo loco, loco, loco Porque no es todo lo que sube Sino todo lo que cae Mamá, mamá Ya me enteré que te conoce la banda Que tú eres un enfermo en la cama Así que mamá, 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 mamá Si me dieras un chancecito Para sacar a mano por el regalito El DJ yo, mamá, mamá Tú no te acuerdas Que de chiquitita a ti siempre te daba cuerda Y ahora que creciste, cuidado Y ahora que creciste, cuidado Tú sabes, cuidado Es que ella siempre me la parte Me la parte, me la parte Me la parte de fly Porque no es todo lo que sube Sino todo lo que cae Mamá, mamá Ya me enteré que te conoce la banda Que tú eres un enfermo en la cama Así que mamá, 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 mamá Ya me enteré que te conoce la banda Que tú eres un enfermo en la cama Así que mamá, 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 mamá Na, 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 na Na, 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 na Me vencita I love you I love you Me vencita pa' tus hijos Yo siempre me hacía música DJ yo La evolución de vital Chupa, mamá, mamá Chupa, mamá, mamá Chupa, mamá Chupa, mamá Chupa, mamá Chupa, mamá, mamá Chupa, mamá, mamá Chupa, mamá, mamá, mamá Chupa, mamá, mamá